Viernes 20 de mayo y hoy es Día Mundial de las Abejas y a propósito de esta celebración Mila Velásquez fue a vencer uno de sus tantos y tantos miedos a estos insectos que son fundamentales para la vida y desde luego para la producción de alimentos. Es viernes de Mil Aventuras. Hola, muy buen día Paul y Jesús. Hoy estamos en Sinanché y hoy me voy a quitar el miedo de las abejas. Vamos a ver la siguiente nota. La comunidad de Sinanché se ubica a una hora de Mérida, Yucatán. Vas a conocer a las abejas, unas abejitas endémicas, unas abejitas que no pican, unas abejitas que producen una miel deliciosa, pero estas abejitas están en peligro de extinción porque como no tienen aguijón no se pueden defender de sus depredadores y tampoco el ser humano las cuida mucho porque producen poquita miel. Imagínate, un litro de miel al año. Bueno Mila, bienvenida al meliponario. Aquí vas a conocer a las abejitas que no tienen aguijón llamadas meliponas. ¿Qué pasa si se te paran? Si se te paran, te quedas quieto porque ellas no tienen aguijón y no te van a picar, no te van a hacer nada, solo te están escaneando. Ella le llama guardián porque cuida la entrada y las salidas de su colmena. Ella tiene la función de ver quién entra. Si no es su casita, no la dejan entrar. O si es un intruso o un depredador, se encierra rápidamente. Bien Mila, no tengas miedo, no te van a hacer nada. Mira, mira cómo están ellas trabajando. ¿Ya lo viste? Pero, ¿qué están haciendo? Están limpiando su colmena, preparando celdas para que su reina ponga crías. Mira esas que tienen en sus patitas polen, que están viniendo del campo. Mira qué bonitas se ven. Acércate y las puedes ver. ¿La reina es la que tiene el caparazón? Sí, es esta, mira. Es esta, ella la reina. Es un huevecillo y mira cómo su obrera, que es esta, la está sellando. ¿Qué sellaron? Que es tapar, como que le ponga, le va a poner cera para que se tape. No tengas miedo. Por fin vencí mi miedo. ¿Te hizo algo? No. ¿Qué se siente? Un animalito. Solamente es para que comas. Cómelos. ¿Esto es delicioso? Sí, sí. Y esa es la actividad principal de las abejitas, polinizar todas las flores, todos los frutos, todo lo que nos comemos los seres humanos. Si las abejas desaparecen o están en riesgo de extinción como ahora, pues hay escasez en los alimentos y obviamente muchos, muchos animalitos también mueren. Yucatán es un estado que produce mucha miel. Junto con el estado de Campeche ocupan el primer lugar a nivel nacional en cuanto a la producción de miel. Gracias a ello México es el octavo lugar a nivel mundial en cuanto a la exportación de miel. Muchas gracias por esta mil aventuras. Gracias a ti, mira. Reporto para bien y de buenas mil a Velázquez. Hasta pronto. Bueno y sobre la importancia de las abejas, quédense porque más adelante platicaremos con Cristian García, quien es director en Protección de Cultivo, Ciencia y Tecnología, así como con Alfonso Cestelos Sanz, quien es director de Apicultura M.